La Argentina de Miley La Argentina de Miley La Argentina de Miley Las víctimas del ajuste más bestial de los últimos 40 años de democracia Lo pagan los trabajadores, la clase media y los pobres Realmente han utilizado un diagnóstico catastrofista Un diagnóstico que pone en el centro de la escena Al déficit fiscal como si fuese la madre de todos los problemas Olvidándose por ejemplo que los Estados Unidos hace 50 años que tienen déficit fiscal Y no solo hace 50 años que tienen déficit Sino que hoy además tienen 4 billones con B de burro De déficit fiscal y este año estuvieron dos veces al borde del default Digo, Estados Unidos puede hacer esto Y Argentina no puede tener déficit fiscal Sobre todo en un año Donde se espera que ingresen Por la vía del litio Por la vía del gas Por la vía del petróleo Del oro De las exportaciones agropecuarias 40 mil millones de dólares Donde podríamos hacer un manejo racional de las cosas Y la inflación la podríamos combatir Como en los tiempos del kirchnerismo La derecha, esta derecha brutal, salvaje Plantea que hay que eliminar la inflación Eliminando el consumo popular y la emisión de billetes Por otro lado, nosotros decimos que no Que la inflación se elimina Como hicieron en su momento Kirchner y Moreno Que es controlando a los formadores de precios A los operadores financieros Que junto al círculo rojo Han sido los responsables de estos índices A lo largo de todos estos años Bueno, la pelea durísima Yo nunca vi Que a 3, 4 días Una semana, si querés De haber asumido El nuevo gobierno El nuevo presidente Hayan salido ya varios gobernadores A decir que no pueden pagar los sueldos En sus provincias Por eso Realmente Me sorprende Que Que algunos vean tan lejos El desmadre Social, político y económico Y las amenazas de represión y muerte Que nos hace Patricia Burrich Digo, ¿qué va a pasar? Si los gobernadores no pueden pagar los sueldos Los intendentes no pueden pagar los sueldos Que liquidado Por la falta de subsidios Y la falta de aportes La clase media termine devastada Y los pobres congelados Con 40% de inflación Somos una locomotora al abismo Esto explota por los aires Y habrá un solo responsable Ojalá que de nuevo los muertos No los tenga que poner Nuestro querido Y amado pueblo argentino Nosotros como FTV Miles Mañana Desde las 9 de la mañana Hasta las 17 Estaremos Debatiendo con 500 delegados De todo el país Nuestro que hacer De cara al futuro Y estamos teniendo Conversaciones muy fuertes Con la corriente Clasista y combativa Y con el Frente Barrial De la CTA Le mando un gran abrazo A Vian Y a todos los oyentes De Radio Rebelde Y les agradezco Infinitamente esta posibilidad ¡Gracias! ¡Gracias!